qué tal amigos cómo están el día de ahora vamos a hacer un pequeño tutorial vamos a instalar lo que viene siendo un pequeño mapa ok que lo tengo ya en la página oficial y se llama campo esloveno ok vamos a instalar este mapita para ver qué tal porque vean llama mucho la atención es un mapita de pues antiguo de pues de granjas antiguas no vean nada más campos pequeñitos tienes que ahí puedes comprar tractores pequeños vean nada más pequeños chiquititos de la vieja escuela ya está y pues lo que vamos a hacer es aquí vamos a darle aquí descargar mod vamos a clickear de nuevo nuevamente y ahí lo tenemos descargándose perfecto aquí como les repito aquí es donde se encuentran los mapas en esta página vean como pueden ver aquí están la inmensidad de mapas que desde vamos a darle al 2 aquí sale el mapita ese montana este es un montana el estado de montana de eeuu 2 que es lo que viene siendo pues esto se trata más como deforestación no si esto es una cerrería montana vale bueno ese es un tema ese es un mapa que pues el tema de él es sobre la cerrería aquí trae uno dos tres cuatro campitos si tú quieres cultivar pero la lo que viene siendo lo demás es puro puro terreno forestal vale muy bien una vez que ya el mapita se ha descargado pues vamos aquí a downloader y lo sacamos o lo arrastramos al escritorio le damos aquí a extraer lo tenemos aquí luego revisamos lo que viene siendo la carpeta y ahí está luego le damos un clic derecho y le damos copiar luego lo llevamos a lo que viene siendo documentos buscamos la carpeta make gamer farming simulator 2019 mods y lo pegamos ok y lo tenemos por aquí vamos a buscarlo aquí ahí está eslovenia point tree muy bien perfecto ahora vamos a ir a farming simulator 2019 y vamos a ver qué tal con ese mapita si es que va muy bien si es que no va muy bien así es que vamos a ver qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal qué vale vamos a ver vamos a buscarlo aquí hemos instalado y aquí está y aquí está vean nada más aquí está el mapa y vamos a ver carrera vamos a buscar o seleccionar un nuevo perfil continuar nuevo granjero vamos a buscar ese mapa aquí está eslovenia country 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 vamos a ver quitamos todos los modos estos son modos que yo tengo activados pues los desinstalamos iniciar vean nada más wow es que esto me encanta de mapitas así chiquititos de la antigua me encanta mucho a veces hay mapas que se instalan grandísimos que pues digo yo para qué si no andas por todo el campo no te andas ni todo el mapa para que ocupas campos tan grandes cuando puedes instalarte uno de estos pequeñitos vean nada más los campitos chiquis y pues esta es nuestra pequeña granja no como pueden ver aquí aquí está la tienda tiene áreas forestales un pequeño río molino de grano pues son mapitas pequeños que lo tienen todo que lo tienen todo y aquí pues aparecemos en nuestra casa supuestamente nuestra cacique que madre mía no sé si así será el azulejo del lavamanos o es que está todo nacido ya vamos para afuera vale mira nada más el segundo piso de la casa pero ahorita nos importa ir a ver nuestra granja por fuera guau mira nada más sale de tu casa respiras aire libre y miras todo esto guau esta es mi granja te preguntas pues claro esta es mi granja mira lo tienes todo lo tienes todo aquí por aquí es donde guardas el el grano no sí 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 qué es esto mmm esto me imagino que viene siendo los ordeños de la vaca sí esto se le ponen las tetas de la vaca y ya está pero porque están acá este es el tanque que agarra la leche no vamos a ver sí porque aquí está el corral de las vacas perfecto guau cerramos la puerta no no hay un algún deschongue y ya está bueno pues tenemos nuestro pequeño almacigo aquí que vean lo que tenemos sembrado repollo tomate y todo el sistema ahí muy bien el mapita es chiqui eh como pueden ver está todo aquí juntito y esto para qué esto es para la forestación no pero a poco esto es funcional sí no me jodas a ver a ver a ver no funciona tú estoy clickeando y clickeando a ver no sale aquí ni el que te ayuda pues no sé para qué sea yo creo que pones los trozos automáticamente ahí y pues sabrá dios qué pasa vamos a ver qué hay arriba ahí se pone lo que viene siendo pallet de algo aquí es donde cae el estiércol de las vacas porque me imagino que este es el corral de las vacas a ver chequemos aquí no este es el estiércol vamos a ver abramos aquí ah no que le cerraste fue tú muy bien pero bueno si no me equivoco ese es el lugar de las vacas a ver a ver detéctame la y esto a mi hijo no sé cómo se le llama esto pero a son uvas ok perfecto espero que esto sea funcional o solo está allí de adorno vean nuestro maízito y dice que mi terrenito es mío dice aquí y dice que abono 0% madre mía 0% vaya que voy a cosechar bastante muy bien vamos a buscar por aquí que viene siendo esto de la vaca no si de las vacas vamos a ver se abre esto esto no se abre vale pero aquí es de las vacas no se de la vaca sin más que sin más preángulos aquí se levanta esta cortina muy bien tenemos aquí un tanque de diésel aquí son las gallinas no sí aquí son las gallinas pero mira nada más esto tengo mis mis ropita ahí colgando arriba y mi tanque de agua ya está y esta es la entrada a mi granja por aquí se puede acceder para esto es que es un buzón sí puedes quitar el alambre pero cómo puedes entrar por acá si hay alambre bueno aquí se puede acceder a guardar lo que viene siendo las alpacas y cuando las necesitas las tira por ahí muy bien pero aquí cómo entras vale y pues esto es todo el mapita vean nada más tiene muchas cosas interesantes vamos a ver cuántos terrenos los han dado vale es todo esto nada más viene este terreno y el de no ni ese bueno sólo el número 2 sólo el número 2 en nuestro terreno ok y por qué las ovejas están tan lejos a ver visitemos el corral de las ovejas muy bien aquí es donde tenemos nuestras ovejas que madre mía vaya cerro donde están las pobres ovejas y allá abajo se ve todo pero vean estos caminos es que me encantan estos caminos de tierra estas palizadas así yo soy feliz mira estos pinos aquí te puedes tomar el tiempo para venir aquí pues qué sé yo a cortarte un pino lo que sea y mira este campito como están una pendiente aquí y ya está la pequeña ciudad donde pues ves ahí las que ha pasado aquí esto en el aire que el diseñador del mapa no se percató de esto eh que lo puso en el aire aquí pero bueno y este de aquí es un pequeño vamos a ver si podemos subir si aquí es para pues no sé para que será para aguardar alpacas madre mía tuyo y mi trabazón muy bien tenemos aquí un pequeño río que es el que les mostré ahí hace rato vamos abajo es en serio vale pues es todo el mapita ah pero como a ver ah pues ese es el terreno el corral de los cerdos el de las ovejas y el de las vacas porque están tan retirado tú que me la van a robar mira cómo se ve esto vaya lujo de barranco aquí lujo de montaña aquí crees que acabe un tractor aquí tú a ver vean nada más la área de pinos muy bien y aquí tenemos aquí cae el estiércol de la vaca verá una pequeña galera para guardar a las alpacas y pues aquí es donde se le da de comer a las vacas perfecto muy bien y esto es todo el corral de las vacas tú vaya montaña pobrecitas ojalá no se me vayan a rodar ninguna y ya tenemos aquí una pequeña iglesia que a lo mejor no lo sé viéndolo bien yo creo que al tener vacas aquí no van a dejar dar la misa porque es que el balar de las vacas y ya te digo no me lo quiero ni imaginar va a decir el sacerdote hostia no se escucha un carajo mi misa porque las vacas están vale y vale y vale vale entonces es todo no muy bien mira pendiente la que hay aquí está deforme el terreno mira las colinas me gusta se llama así va muy bien perfecto y ya pues aquí donde se venden los animales aquí se venden no se que los animales cualquier cosa ahí vienes a vender y aquí pues tenemos la conocida y respectiva tienda que son de compras tractores, maquinaria y todo aquí ve muy bien perfecto pues ahí lo tenemos amigos el que lo quiera descargar el mapita ahí está ok así es que es todo hasta la próxima chao